Que triste se oye en cantar los pajagos en el río Empiezan a relinchar los caballos y potrillos Al ver que llevan al rancho al señor Víctor Portillo El álamo está muy triste pues como no lo ha de estar Se fue el amigo del rancho, ya nada va a ser igual Aquellas bandas debiendo como lo van a extrañar Adiós super cachas de oro, cuantas veces que te usé A la hora que me pararon y las cachas manotien Me toco la mala suerte, allá los esperaré Las carreras de caballos a cada año las hacía Eran montones de gente que con él se divertían Nomás los recuerdos quedan y luto pa' su familia Les encargo a mi hijo Mario, a su madre consentida A mis viejitos queridos, los que me dieron la vida Hay que enfrentar al destino, la vara ya está a medida Adiós broncos de Reynosa, ya no me van a tocar Adiós caballos famosos, ya no los vuelvo a montar Adiós ranchito querido, me llevan a sepultar Ahí quedó, es el famoso corrido de Víctor Portillo Complaciendo, qué bueno a ustedes que la pidieron, que la solicitaron Y vamos a seguir adelante, caminante con más canciones Nos da mucho gusto ver que la gente ya está bailando Que la gente ya está disfrutando y gozando de la música De los gallitos de Chihuahua Felicidades al bautizado Y a los papás y a los padrinos, cómo no Y a los que nos invitaron a esta fiesta Estamos mucho muy agradecidos Y estamos puestos para enviarles más canciones Más corridos y más corridos, sí señor Para todos ustedes Hay también por acá algunas de las grabaciones Que ya los muchachos han hecho para todos ustedes Hay por ahí algunas pendientes Al ratito, de una por una van a ir saliendo Y por supuesto, de los corridos pesados De los corridos bravos que a ustedes les gustan Y que con gusto los muchachos